y como recién que puso el coche y ya leen que pasar por eso me tiro un ratito a la ventina esa que calculo que está hecho para eso porque la verdad que yo vengo lento y los coches vienen a la chapa y tienen que pasar y bueno en alguna curva de estas aparecerán esas perunas y me voy a volver el otro y me voy a volver loco nooooo vamooo quiero llegar vamo me quiero que fuerza la puta madre que lindo kilómetro 3047 de la ruta 3 de la ruta nacional 3 siiii que va ahi va otro mira ojito 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 que emoción ojito hay que encontrarlo que lindo vamos Antonio que lindo que lindo que lindo que lindo que lindo Adelante en la película, no aguanto más Adelante en la película, no aguanto más Bastante ciclista, así que... ...jale lo que estamos haciendo Hay un perrito, ¿no? Un perrito, ese que hay que cruzar Es urbeña, tiene collar como todo Parece que ahí se ve el canal de vino Ah, ahí se ve el agua A ver si tiene esta curva A ver si tiene esta curva A ver si tiene esta curva ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video